Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, una vez más con toda la información del fútbol colombiano, hoy hablaremos de Atlético Nacional, los invitamos a que nos apoyen, cerca de los 20.000 suscriptores, suscríbanse y activen la campanita para que nos apoyen. El representante de Franco Armani fue entrevistado y nuevamente se le tocó el tema Atlético Nacional, le preguntaron si hay posibilidades de un regreso al equipo de Antioquia, su respuesta es que por ahora el arquero quiere mantenerse en River. Equipo donde el arquero tiene la titular asegurada y por ende puede sumar buena cantidad de minutos para estar presente en el Mundial de Qatar, pero que en un futuro claramente el arquero quisiera regresar a Nacional, tiene esa promesa, también hablemos de Felipe Aguilar, se confirma su regreso, pues el defensa superó su lesión y podrá estar ante millonarios en la próxima fecha de los cuadrangulares en el estadio Atanasio Girardot, creo que Nacional aquí recupera una pieza muy importante en la defensa. Creo que Aguilar es un jugador muy influyente en toda la zona defensiva de Nacional, creo que es un regreso muy importante. Antes de continuar con la información, descarga OneFootball, en la descripción de este video vas a encontrar el enlace o escanea el código QR para que tengas partidos gratis en Full HD, repeticiones de goles, repeticiones de las mejores jugadas y mucho más noticias, entrevistas, marcadores al instante y todo totalmente gratis. El regreso de Jormann Campuzano a Nacional está por muy buen camino, dado que el equipo está interesado en el jugador y el jugador desea salir de Argentina. Creo que es un volante de marca que Nacional hace tiempo no tiene, demasiado bueno, buenas características, creo que sería una buena competencia para Mejía y John Duque, dado que Valdomero Perlaza no se sabe si continúa. La enseñanza es un equipo berraco, un equipo que juega, que así quiero que juegue a las finales y con esa personalidad, con esa jerarquía y yo creo que hay que valorar mucho el trabajo de los muchachos en el segundo tiempo. Estrategias, ¿cierto? No por lesión ni nada, sino que era estrategia, que se hizo esos cambios, vi que le podía empatar a Junior y le podía ganar, ¿cierto? Me alcanzó para empatar, pero yo creo que el equipo en el segundo tiempo mostró otra cosa.